Venimos persiguiendo y no ha podido, no pudió estar con nosotros. ¿De quién estoy hablando? De Majo Mantilla. Aplausos, aplausos, aplausos. Gracias. La verdad que me has perseguido, pero no ha sido mi culpa porque entre tantas cosas que tenía que organizarme, no podía terminar y quedarme acá. Es verdad. Ahora estás acá. Tu suerte está en tus manos. Ya, vamos a ver qué sale primero. Ahí está. La primera dice, televisión. ¿Cómo empezó Majito en la televisión? Por favor, recuérdanos un poquito. ¿Cómo empezó tantos recuerdos de la televisión? Bueno, yo empecé en el año, en el 2004, cuando era Miss Perú. Exacto. No tenía planeado, de pronto me dijeron, Majo, el lunes empiezas a trabajar con Raúl Romero en Abacilar. Y yo dije, ¿qué? ¿De verdad? Pero yo, no me han preguntado si quiero porque yo, claro, no me veía en la televisión. Sí, señoras, alistémonos a presentar al Inigualable, a nuestra reina Majo. Fue una linda oportunidad porque estuve tres meses y me sirvió muchísimo porque tú sabes que Raúl es un maestro en la conducción y entre sus bromas, su buen sentido del humor y tantas cosas y la rapidez con la que tiene para trabajar. Me gustó mucho trabajar con él. Y luego, bueno, desaparecí de la televisión hasta el 2011 que Mariana Ramírez del Villar y Marco Díaz van a la oficina de mi representante y me proponen entrar como conductora de la televisión. ¡Hombre! ¡Bienvenidos! ¡Gracias! ¡Bienvenidos! Gracias mi querido Roger, gracias a Joselito por tan lindos halagos, por esta cariñosa bienvenida. Dos sapos, una reina. Dos sapos, una reina. ¿Empezó usted en Dos Sapos, una reina? Claro. ¿Este fue el primer programa? El programa era Dos Sapos, una reina con mi Joselito Carrera lindo y Roger del Águila que los guarda en mi corazón. Estuvo conmigo también Sofía Franco. También estuvo Alexandra Horler. Y luego ya no se llamaba Dos Sapos, una reina, sino se convirtió en Al Aire con Sofía Franco. Tres, dos, uno. ¡Estamos al aire! ¡Bienvenidos! ¡Nos embarcamos en una nueva aventura en compañía de ustedes! Así es, en compañía de ustedes y de esta bella mujer, Sofía Franco. Bienvenida, Sofía. Y ya cuando ingresó Tula con Carloncho, porque Ricardo continuaba en el programa, ahí cambió otra vez con el nombre de En Boca de Todos. ¿Estás conectada con el público de la tarde? Me siento, sí, me siento conectada porque son familias que nos ven, familias de todo el Perú. Y es lindo porque cuando nos escriben o quizás me cruzo con alguna de ellas, alguna mamita o alguna persona que ve el programa, siempre me dicen que se divierten mucho. Hemos visto que es incursional en el tema de la actuación, que nos sorprendió mucho, ¿no? Definitivamente es algo que en lo que quiero seguir preparándome, formándome y es la actuación. Porque empezamos con BBQ, que en realidad fue un desafío mi primer papel porque era Mónica, era la mala, la villana. Entonces sí demandaba de verdad que bastante esfuerzo, concentración para cada una de las escenas que eran escenas explosivas que tenía que hacer. Hice dos temporadas y luego con el papel de Inés en Te Volver a Encontrar que también es otro personaje distinto. Entonces esos matices de distintos personajes sí me han ayudado mucho a crecer. ¿Con qué personaje te quedas? Ah, eso no te puedo decir porque yo creo que uno cuando desarrolla su personaje y lo construye, investiga mucho y explora mucho qué hay a fondo de él, ¿no? Yo creo que uno saca mucho del interior del personaje y trata de que se muestre tal cual, tan real. Y mira que esto recién ha empezado, ¿hace cuántos años el tema de la actuación? En el 2015 empecé con BBQ y recién ahí yo dije, bueno, esto es lo mío, entonces voy a entrar y me he preparado con Migueliza. Terminé el taller de actuación con él. Mi palomillada más grande, ¡uy! Mira, yo lo pondría en plural porque te cuento que de niña era demasiado traviesa. Yo creo que muchas cosas pasaron durante mi infancia, quizás algunos problemas familiares que hicieron que muchas de mis reacciones eran de una niña rebelde. De niña también en la casa de Trujillo, en la organización Vista Hermosa, en mi barrio, teníamos una casa y yo me iba al techo y en la azotea me sentaba justo, esta es por ejemplo la azotea, yo me sentaba en el filo y estaba así. Y mi mamá miraba, me dijo, majita, y corría, corría, ¿qué estás haciendo? Sale ahí, te vas a caer. La hacían por traviesa porque tenía una amiga, una coreana, y nos veíamos en la azotea, o sea, no es que nos veíamos abajo, sino en la azotea, yo iba a la azotea y nos encontrábamos y juntas nos íbamos a las azoteas de todas las casas. Nos pasábamos por todas las casas y la gente miraba, su hija, su hija. No te creo. ¿A qué edad ha sido, más o menos? Eso ha sido, era chiquilla, tenía que ocho años. A ver. ¿Qué dice acá? Mi retoquito, mi retoquito. Mi retoquito. Yo lo hice cuando tenía 19 años, que justo era cuando estaba preparándome para el Miss Perú. En ningún momento, yo en esa etapa, en ese momento, perdón, yo trabajaba como anfitrión y modelo en Trujillo, hacía mis trabajos ahí para ganar un poquito y comprar mis cositas, y nunca había pensado, no pasaba por mi cabeza hacerme un retoquito. No, no, pero luego de los concursos y de las personas que están involucradas y que te dicen, bueno, es necesario que te hagas una pequeña cirugía, si tú aceptas esas cosas, yo acepté y me hice el retoquito en la nariz, que me hice una cirugía en la nariz y también en las mamas. Lo hice bien jovencita justo porque iba a concursar en el Miss Perú, ¿no? Ahora, y tú no tienes nada en contra de las operaciones, obviamente. No, no, no tengo nada en contra de las operaciones. Sí me ha pasado de que he tenido amigas que me decían, me voy a, no sé, me voy a hacer una cirugía en la nariz, y yo les he dicho, pero no necesitas, te ves bien. O sea, la nariz se ve muy bonita, se le veía tan natural. Y entonces, en ese sentido, yo le he dicho, no te hagas nada porque no necesitas. Claro. Ahora, ¿hoy te haría algo o nada? No, hoy no me haría nada, ahorita estoy haciendo bastante ejercicio. Yo creo que más adelante, de repente, uno dice, lo que sí me hago es tratamientos... Corporales. Claro, tratamientos no invasivos. Mi persona favorita de la TV. ¿Sabes que en esta pregunta, todas las personas que han estado acá han dicho Majo Mantín? Lo que pasa es que, por ejemplo, si elijo a una persona solo de mi programa, no, no me parecería bien porque los quiero mucho a todos, pero, a ver, tendrían que ser mis compañeros. Gracias por todo el amor, gracias por todo el cariño, de verdad, que estos días son siempre inolvidables, ¿no? El cariño es recíproco. Esta es una fecha, esta es una fecha especial, mi querida Tula. ¡Es un amor bajo! ¡Ijim! ¡Rá! ¡Ijim! ¡Rá! ¡Ijim! ¡Rá! Ya, a ver, vamos a ver, claro, los compañeros de En Boca de Todos. Sí, tendrían que ser ellos porque los veo todos los días, son mi familia. Ya, y saliendo de... no te pongo en compromiso con el programa, saliendo del programa. A ver, es que son varios que me gustan, me gusta mucho, por ejemplo, Rebeca Escribes porque es graciosa. Sí, es verdad, es verdad, Rebeca. Porque uno se ríe mucho con sus ocurrencias. Matrimonio. Matrimonio. Fue maravilloso porque, bueno, él es mi persona, ahora si hablamos, persona favorita. Ah, claro. Él es mi persona favorita, Gustavo. Porque tenemos una relación amplia, ¿no? Estoy con él desde el 2005. Hay muchas cosas que tenemos en común. ¿Tú no lo conociste a él? Nos conocimos, bueno, nos conocimos el año 2004 haciendo fotos para catálogo. Y él fue también a hacer un par, como tres veces, creo, sesión de fotos conmigo. Y ahí él me pidió mi número, me invitó a salir. Y yo no acepté en ningún momento. ¿En serio? No, no acepté porque yo en ese momento tenía una relación y nada, habremos trabajado unas tres o cuatro veces, no recuerdo muy bien. Eso fue en el año 2004. Y yo en ese año me estaba preparando para el mismo mundo y él se estaba preparando para Atenas, para competir representando al Perú, que yo no sabía en ese momento que él hacía remo. En el 2005 sí nos encontramos, me acuerdo, y en esa época él me dijo, ¡ay! Te he visto en la televisión, te he visto en los diarios, te he visto en todos lados, ahora estás sobrada. Y bueno, en esa época yo ya estaba soltera. Pero igual estaba entre Lima y Londres porque tenía que viajar a cada rato. Y creo que estaba por irme a Londres. Pero bueno, y me invitó a salir, o sea, a comer, me invitó a un montón de lugares. Y ya luego comenzamos como enamorados. Sí, y mira, y luego de unos días que salimos, no me acuerdo de dónde veníamos, él me dijo, vamos a mi casa, te voy a presentar a mi familia. Y ya éramos enamorados. Y cuando ingresamos, su papá justo estaba en la puerta haciendo unas cosas, estaba en el ingreso de su casa. Y Gustavo, mi esposo, le dice, ¡Hola papi! Te presento a mi futura esposa. ¿En qué año se casaron ustedes y cómo recuerdan ese momento? Nos casamos en el año 2012 en Trujillo. Lo recuerdo muy bonito porque nos casamos en la Catedral de Trujillo. Y esta orden no es remontable. El novio ha de dar un beso. Y recuerdo también que como fue en la Catedral, antes de mi matrimonio hubo una misa. Y la gente de esa misa se quedó sentada porque quería estar presente en el matrimonio. En el matrimonio. ¡Hijos! ¡Hijos! ¿Tú soñabas con ser madre? Sí. Sí, he soñado con ser madre y fui muy feliz cuando me teré de mi primer hijo de Gustavo que nació en el año 2013, el 19 de enero. Claro, cuando yo estaba en el programa, pues, Dos Sapos, Una Reina, yo ahí en julio, recuerdo que en el mes de julio, yo di la noticia de que estaba esperando un bebé. ¿Es verdad que María Julia Mantilla, nacida en Trujillo, Miss Perú Mundo, querida por todo el pueblo peruano, está embarazada? ¿Qué tienes que responder? Sí, es verdad. Gustavo es un hijo súper dulce, alegre, divertido, travieso, muchas de las cosas que hace él me recuerdan a mí, a veces uno reniegue y dice, pero, y mi esposo me dice, pero no reniegues porque tú eres igual, ¿verdad? Tienes razón, tienes razón. Y mi Luna María que tiene cuatro añitos, es una niña súper alegre, risueña, muy, muy feliz, siempre está contenta. Ahora, ¿te gustaría tener más hijitos? Ahí ya cerraste fábricas. ¿Qué te puedo decir? Con Gustavo siempre decíamos queremos tener tres hijos, ha sido nuestro deseo, pero ahora viendo y teniendo a los dos, sabiendo que necesitan mucho tiempo cada uno, que hay que estar con ellos, hay que ayudarlos, ellos necesitan de mucha seguridad, darles seguridad y confianza. Y tiempo de calidad, ¿no? Por ese lado uno dice, no, otro hijo no, no, porque necesito tener bastante tiempo para ellos, pero no lo he descartado por completo, porque también decía, bueno, de repente espero que pasen algunos años y me animo a tener ya después de que ellos han crecido un hijito. No, no, puede ser, así que no lo descarto por completo. Mi mayor roche en televisión. A ver, ¿tu mayor roche en televisión? No uno, he tenido varios roches. En serio, cuéntame, por favor. A ver, por ejemplo, algún Roche ha sido de que quizás he presentado o mientras entrevistaba a un artista, le dije otro, lo llamé por otro nombre que no era. O dije mal, no sé, alguna mención también, que la mención era una cosa y la dije distinta. Para que la gente sepa, las menciones son súper importantes ahí en nuestros jefes. Pero de repente cuando han hecho sketches así como para disfrazarse, ¿no te da como cierta vergüenza algún personaje que has hecho? Cuando hago esas cosas como que me divierto y lo disfruto. ¿Cuál es el que más te acuerdas así? Yo tengo varios en la lista. O sea, de los que he hecho, cuando he hecho de Pimpinela, por ejemplo, con Roger del Águila, de Rafaela Carrá. Ella es, no lo puedo creer. Mira, Gustavo, de todo esto, José Lito, me preocupa. ¿Quién se puede consolar sin amantes? Esta vida es infernal. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Hice de Isabel Pantoja. Es verdad. He hecho, sí, he hecho varios, ¿ah? Creo que ahora no hacemos mucho, antes hacíamos más. De todo me has preguntado. Sí, sí, sí. Mi mundo. Mi mundo 2004 es Miss Perú. La mujer más bella del mundo, señores. En ese momento, Dios. Sí, ha sido una etapa súper especial para mí. Esa etapa de los concursos como que sí fue muy bonita, ¿no? Pero mucha gente me pregunta, Maju, tú de niña soñabas con princesas. Y no es algo que me esté inventando, pero en realidad no soñaba con princesas porque yo de niña amaba el deporte. Yo soñaba con ser deportista y representar a mi país en el deporte. Pero yo he tenido mis tías, las hermanas de mi papá han sido reinas de belleza, Miss La Libertad. Y tuve mi tía Maju, que en el año 69 fue Miss Perú. ¿Te enamoraste de este tipo de certámenes? Sí me gustó, me gustó. Le agarré gusto, le agarré mucho gusto. Y el Miss Mundo también para mí fue algo muy bonito porque era tan jovencita, tenía 20 años. Y en ese entonces viajar por todo el mundo, que te reciban, que te llenen de cariño, de aplausos. Y hacer varias obras sociales me llenó completamente el corazón, el alma y todo, ¿no? ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Cómo te ves en 10 años, Majito? Ay, bueno, con arrugas. ¿Te repotees en la tele? Bueno, yo me sigo viendo como artista. Si no es en la tele, será en... Bueno, vamos a pensar en grande, ¿ya? Será en alguna película, ¿no? Obvio, por Dios. Me gustaría hacer otras cosas en la televisión, otras cosas en la actuación. ¿Qué te gustaría hacer en la televisión? Me gustaría, no sé, de repente probar con otros programas también, ¿no? Quizás un programa nocturno, un programa de fin de semana, algo distinto a lo que ya he venido haciendo. Y en cuanto a la actuación también, porque conforme uno se va preparando, ya vienen las propuestas y también depende de cómo vas evolucionando. De poder quizás tener más adelante un protagónico como actriz y ya con otro tipo de programa también, ¿no? Para ver qué tal, qué tal me va. En boca de todos. En boca de todos. Este programa ahora realmente es favorito de todos en su casa porque tienen ocurrencias que antes no veíamos en la televisión. Es un conjunto de risas, creo yo, porque somos un programa muy dinámico. Hemos congeniado tan bien, estamos como que bien compenetrados y nos conocemos tanto que ya sabemos cuál es nuestro punto débil y cómo te salvo y cuáles son nuestras fortalezas. Digamos que cada uno tiene su personalidad y se compenetran bien. Exactamente, es como que Ricardo te da la contra en todo, pero te hace reír igual. Tula también, o sea que te da muchísima risa con las ocurrencias que tiene, ¿no? Sí. Y Carlonchito, porque Carlonchito es un niño grande, ¿no? Él es el niño de boca de todos. Y bueno, yo ahí también con mis ocurrencias que todos dicen, Maju, oh, oh. Aparte también hay unas ocurrencias que son de productora. Ya. Marco Díaz, por favor, Marco Díaz. Tú no te quedas atrás. Y yo creo que todo eso es tan bonito. El ambiente es muy bonito, porque te hablo de producción en general. Ahora, igual ustedes después siempre hacen su TikTok por ley, o sea, su caminata. La última esferita. Yo creo que viene ahí algo que tienes que confesar. Mi persona menos favorita. ¡Ay, no! No tengo menos favorita. ¿Cómo voy a tener una persona menos favorita? Ay, Maju, por Dios. Dino a Rondón. Él es la menos favorita. No, a Rondón es mi amigo. Lo quiero muchísimo. No puedo tener persona menos favorita en la TV. Creo que todos se han ganado un lugar en la televisión por algo. Porque tienen sus seguidores, porque hacen, están haciendo las cosas bien, porque tienen talento. Entonces, nada, no tendría por qué decir que tengo una persona que es menos favorita. Muy bien, muy bien. Así me gusta la Maju de siempre, por Dios. Tienes una empresa, entonces, me estabas contando. Yo tengo, sí, tengo un hospedaje en Tumbes, en Zorritos, que se llama Acuamare Bungalos, que lo pueden seguir en el Facebook o en el Instagram. Y estamos con las puertas abiertas, cumpliendo todos los protocolos para recibir a los huéspedes y que salgan muy contentos con todas las instalaciones. O sea, tienes una nueva faceta como empresaria. Sí, bueno, yo, imagínate, este proyecto le he venido trabajando hace años porque es difícil hacer un hospedaje. Entonces, poco a poco, pero ahí estamos junto a mi esposo, que me ayuda mucho. Estamos avanzando y cada vez está más bonito. Estamos remodelándolo, abriendo y construyendo nuevas instalaciones. Todo para mejor. Muy bien. Gracias, Majito. Un amor tenerla y ojalá que vuelva una segunda edición de Las Esperas de la Verdad.